Hola, soy Susana Griso y, bueno, os atiendo aquí desde el Patro de Espejo Público. Estamos todos los días de 9 a 1 y media. Intentamos informar, entreteneros, sé que estáis muchos en casa. Espero que no estéis muy hartos ya de las informaciones del coronavirus, porque nos queda un rato largo. Y lo que queremos es haceros sentir que no estáis solos. Somos 65 y más. Y de verdad que hoy más que nunca nos sentimos muy próximos a vosotros, a los que os llaman vulnerables, mayores, pero que todos sabemos que tenéis una fortaleza envidiana. Y en la alfombra roja, Jaime de Marechalar, a punto de iniciar los trámites del divorcio con la infanta Elena, podría perder su trabajo y hasta su título de duque de lugo. En unos minutos empezamos con todo. Líder, gritos contra la policía. Buenos días, señores. Este es el ambiente con el que se han despertado roquetas. Un ambiente que recuerda mucho a lo ocurrido en el ejido el año. Saludos ya, señores, a mis contertulios, Miguel Ángel Borríguez. Espérese unos meses. ¿Qué opinan los chavales? ¿Qué opinan los padres? ¿Qué pasaría si ese debate lo trasladamos de Italia, nuestro país? Nos acompañan... Es que el tema es muy complejo, Susana. Para entender lo complejo que es, a lo mejor, en las aulas, en la vida de la escuela, y además es que hoy, por hoy, existen evidentemente nosotros los responsables, en este caso... Disfrítenlo. Disfrítenlo. ¡Eso mereces! Ya me está mirando... Te diré que te la suba más. Me voy a colocar. No miraba a la palma, miraba a las piernas. Miraba a las piernas. Bueno, bueno, bueno. ¿Y Cuca? Hola, bonita. Muy bien. ¿Qué nos tengas hoy? Bueno. Hola de nuevo, señores. Nos estaban contando Rosa Villacen. Calliga, gallega. De la tierra. De hecho, las pises, las berenjenas, los pálidos, en fin, las tonalidades del invierno. Yo vengo aquí porque les tengo que confesar una cosa. Hemos hecho un ensayo del desfile que viene a continuación y, en fin, hemos desaparecido todas las mujeres del plató. O sea, los cámaras solo tenían ojos para ellas. Ahora sabrán por qué lo digo. Podemos empezar ya. Aprovecho, porque no me van a dar oportunidad para despedirme. Les espero mañana, es de las nueve de la mañana. No se lo pierdan. Cuando queráis, chicas, adelante. Tú has estado de baja maternal y justamente coincidió tu baja con la llegada de Gonzalo, chico nuevo en la oficina. El aire fresco, el aire fresco. Es el aire fresco, sí. Definitivamente, no, no. Pero me han hablado muy bien de Lorena. O sea, que estoy deseando. Te vas a ahorrar algo, Lorena, que no te va a tratar como una reliquia, que es lo que hace conmigo. Porque esta mañana, ¿qué te he dicho, Gonzalo? Lo de la pérdida de visión que tienes. No, eso no tenías que contarlo. La presbicia, sí. No, pero no iba por ahí. Te he preguntado si hay un artilugio que tú has utilizado. ¿Te acuerdas? Sí, el Walkman. El Walkman. Exacto. ¿Y qué me has dicho? Te he dicho que, bueno, que al final, cuando ya estaba muriendo el Walkman, sí que lo utilicé en alguna ocasión. No, me has dicho que lo has visto en las pelis. O sea, esto es lo que tengo que aguantar. A ti no te va a pasar, porque no va a haber tantos altos generacionales. Nos vamos a entender solo con la mirada, Lorena, porque sí que se la va a ver a Susana. Hay que traducir las cosas de los millennials. Se las tenemos que traducir a Susana, pero no te preocupes. Ya hemos entrenado, tú y yo nos entenderemos solo con la mirada, Lorena. O sea, que genial. Pues ya no digo nada más. Me voy de vacaciones. Aquí os quedáis. Gracias. ...un investigador de Metroscopia, muy buenos días. ¿A quién perjudica más que Errejón y rumpa así miles de jubilados que por fin en las aceras? Parece que esto se va a acabar, por lo menos en Valencia. José Pablo, el español se lanzó hoy con una encuesta en la que por fin se empieza a analizar el efecto Errejón, una vez se ha confirmado que... ...entrevistas muy sonoras, la de Pedro Sánchez de la Sexta y la del pasado viernes de Pablo Iglesias, aquí diciendo que le había mentido Pedro Sánchez. Un despejo público porque... Veremos qué estrategia sigue, hablaremos con Pablo Montesinos, vicesecretario de Comunicación, pero antes de eso, todas las encuestas coinciden en que Ciudadanos se puede llevar un buen castigo en estas elecciones del 10 de noviembre y le decíamos que, en fin... ...que poníamos de los 800 calles, pero hay que entender todo este contexto que en resumen es cada vez más fensionistas, cada vez cobran más, es imposible sostener el sistema tal y como está. Lo que pasa es que aquí nos dijo que hoy tenemos una entrevista en primicia, ¿eh? El dueño de la fin. Más espejo con la historia de Cristian, es un joven que... ...almas veganas se han hecho... ¿Las interpretas tú? Bueno, impresionante, no tengo datos suficientes, decía, en los primeros delitos por exceso de velocidad o por conducción bajo los efectos del alcohol cuando no hay un accidente grave como este. Pero sí es cierto que también unas tasas de reincidencia... Vamos a Marisa pendiente de dos preguntas más. Nacho. Marisa, eh... ...de corazón por ayudarnos. Gracias. ...a día más. Bueno, Nacho, te quiero preguntar también por ese brutal atropello en la carretera, ¿eh? Por atendernos. Digo, el patinete es un hecho y está ya en todas las grandes ciudades. Tú sé que lo odias. No me seas viejo porque te quedas a los cambios y el patinete ha llegado para quedarse, Rubén. Hay cambios. Es la investigación de la listeria. Concurso. Estrenamos concurso, Susana, en espejo. Ha sido la comedia de este verano. Saben que son unas activistas sintiéndote mal con el trabajo que realizabas, ¿no? No, porque no tenían la conexión. Para mí era... ¿De esa época? Exacto. Tienen derecho a su baja maternal. Vale. Y se ha coincidido en el periodo de tiempo, digamos, del 31 de agosto al 1 de septiembre, que siempre nos ponían el contrato nuevo sobre la mesa, han vuelto a firmar. Hemos dejado a Mercedes con unos datos alarmantes y además diciéndonos, oye, tenemos que apuntarnos a esto de la moda sostenible. ¿En qué consiste, Mercedes? Bueno, está claro que hoy vamos todas de verde. No sé si... Está ciegas. Sí. De la voz kit, esta noche a las... 22.40, si no va, Ricardo. ...que lo celebráis como... Pues con imágenes. ...Guardonet, que cinco años en la tele es ya, en fin, un lujo, una vida por su compañía. Muy buenos días. Todo al cinco, ¿eh? Algo más de cinco millones de madrileños están llamados a las urnas. Cinco millones de mascarillas se van a repartir, para que no olvidemos que estamos votando en pandemia. Justo el día que cinco millones de españoles desde el centro de datos. Sí, Susana, la participación. Pues todo apunta que, efectivamente, muchas comunidades van a apostar por no mantener esa perimetración. Pues se cumple una semana ya de la desaparición de las niñas en Canarias. Saludo a la mesa, Elisa. Una jornada electoral que se vislumbra ya también en clave. Y un reportero que puntualmente les irá informando de esas votaciones. Pero ahora mismo, Pedro Callejas y los de participación, tenemos claro que está siendo muy alta. Estamos viendo largas colas en prácticamente todas las pequeñas, sana y olivia. Todas las hipótesis, Nacho, siguen abiertas. Tanto Pablo Casado como Pedro Sánchez nos han convocado a los medios en el momento en el que depositen su voto en la uva. ¿Quieres explicar? Sí, es muy curioso este caso. Las niñas desaparecidas en Tenerife, Nacho. Vamos a verlas, compañeros. Y también pierde la voz. Estamos viendo, efectivamente, y lo ha dicho también Gabilondo, muchas personas que vista la cola y dado que llegaban tarde, por ejemplo, a mí me contaba ahora una persona que tiene una papelería y dice, yo me tengo que ir porque si no, no voy a leer y vuelvo a tu charla de haber participado en Eurovisión. Atentos a su... Espera, por explicar un momentito lo que ha... Sí. En Max Singer lo demostró, de hecho yo creo que iba aguantando porque es que como cada día era un regalo escucharla cantar hasta el punto que el jurado tuvo un momento dado claro, esta mujer tiene... o sea, es una cantante. Es espectacular. Yo creo que esta chica se merecía todavía más de lo que ha tenido. Oye, una décima oposición en Eurovisión. Fantástica. Mucho más que honrosa, ¿eh? Sobre todo que toda la vida... Tiene gracia porque dice que le dan miedo, cada vez que le proponen algo le da muchas vueltas y se lo ronea mucho, pero sin embargo ella... Se divorcia Bill Gates. Llevo. En Madrid estamos pendientes de las votaciones de Pablo Casado, también de Pedro Sánchez. Todas hemos oído alguna vez que la verdad. ¿Podrías explicarnos cuáles son los efectos visibles de la menopausia, la piel? Y pérdida de ansiedad en el rostro. ¿Y hay alguna manera de poder hacer frente a todos esos efectos? Sí, Neobadio 25. Muchas gracias, Níbez. Ya sabéis, al que Pablo Iglesias acudía a primera de la mañana, la que más oció monasterio hasta uno... Bueno, lo más curioso de esta jornada electoral, Diego, es responder todas las preguntas. No sé si lo ha hecho. Pero si ustedes esta tarde les pillan un arma, ¿eh? Se termina, por tanto, en Cataluña el toque de queda a las nueve y tampoco habrá confinamientos, digamos, perimetrales. Es algo que la mayoría de autonomías están ya anunciando, por tanto, damos por el chico. Bueno, en alguna España lo que ha dicho Pedro Aragonés, el presidente de Funciones, es que los datos epidemiológicos permiten levantar ese toque de queda, ¿eh? Bueno, va, va, a ver qué... Bueno, aquí se lo contaremos. Señores, les dejamos ya con Carlos Arriñano toda la información electoral con Sandra Golpe a partir de las tres y luego especiales con Vicente Vallés a partir de las nueve. Muy buenos días. Sánchez y los suyos ven el vaso medio lleno, ¿eh? Podría ser cuestión de perspectiva o podría ser cálculo electoral. Desde luego sorprende el mensaje con 137.000 empleos destruidos. Las cuentas que hoy nos visita, ¿qué medidas se van a tomar en vida de la política con destino a la... ...del mar. Y muchas personas están en milo, ¿eh? Y mañana es 1 de mayo, ¿eh? Vamos a hablar con Unai de derrota, ¿eh? Lo apuntó... Si nunca ha sido periodista. ...textuales. Bueno, pues extra. Así es, Susana. He aparecido en Tenerife con sus dos hijas menores de edad. Y estamos muy pendientes. Una desgracia tremenda, ¿eh? Ha muerto un niño que ha sido atacada por un alumno en Girona. Ahora, Oscar, por posibles agresiones, a las horas nos tiene a todos muy conmovidos y te han llegado más datos. Sí, vamos a ver... Este fin de semana, Diego, se supone que va a ser bueno, nos dijo Roberto Brasero, ¿eh? Y se lo tenemos que preguntar. Pero no vamos a entrar en eso. Escándalo en Downing Street, ¿eh? Porque saben que Boris Johnson ha sido como el gran héroe de la vacunación. Y tras recuperar la movilidad, ya saben, interprovincios, ¿eh? Y, Certa, ¿podrías explicarnos cuáles son los efectos visibles de la menopausia en la piel? Sequedad, flacidez y pérdida de densidad en el rostro. ¿Y hay alguna manera de poder hacer frente a todos esos efectos? Sí, para las pieles secas. Muchas gracias, Mercedes. Ya sabéis, acudid a vuestra farmacia y pasemos de invisibles a invencibles. La campaña, ¿eh? Y sobre todo estas elecciones. Hemos conocido en las últimas horas dos datos importantes que quiero comentar con Cáñido. Y estamos además a horas del primero de mayo. Bueno, pues que sepáis que darse el sí quiero, ¿eh? Ya es posible. Y están encantadísimos, ¿eh? De hecho, se espera una avalancha. Nos vemos con Carlos Arguiñano. Buen fin de semana. Gracias por su compañía y hasta el lunes.